El ministro de la producción aseguró que a pesar de las dificultades en este inicio de Zafra, todos los ingenios van a moler. En los últimos 50 días hemos tenido 11 días de trabajo, el resto ha sido lluvia, digamos. Por tanto, los ingenios que pudieron empezar tuvieron dificultades de tipo climática, falta piso, aunque deje de llover, tiene que pasar unos días para que haya condiciones en los que están ya en condiciones de moler. Y hay otros ingenios que están en dificultades por el hecho de que al no existir ningún tipo de financiamiento a ninguna tasa, en el caso del sector azucarero, y al mismo tiempo el manoseo permanente de la Nación respecto del precio del bioetanol, tanto de caña de azúcar como de maíz, que ha transformado lo que era un negocio finito en un mal negocio. Eso hace que los ingenios tengan dificultades. De cualquier manera, yo creo que los ingenios todos van a moler. La provincia está haciendo todo lo que es necesario y ayudando en todas las instancias. Yo tengo diálogo con los industriales, tengo diálogo con los sindicatos de los ingenios. Y bueno, estamos viendo cómo llegamos y esperemos que lleguemos felizmente al comienzo de Zafra.